Porque veo la crisis como una oportunidad Porque nada es imposible si se trabaja con esfuerzo y dedicación Porque sé que si siembro esfuerzo, cosecharé éxito Porque aquí no solo aprendo, sino emprendo Soy WASH Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua Orgullo de ser WASH